Hola a todos, bienvenidos a lo que va 51, hoy vamos con el misterioso sinato de Terran Bowers Terran era un niño de 9 años, estaba en los Boy Scouts, habían pasado una tarde de juegos, de hogueras y todos se fueron a dormir, había 22 niños, 9 adultos vigilándolos y la noche se escurrió completamente normal, a las 8 de la mañana hicieron un recuento, Terran no estaba, fueron a su tienda de campaña y lo encontraron metido en el saco de dormir, pero estaba muerto, había un charco de sangre, había recibido bastantes puñaladas y nadie había oído absolutamente nada, se buscó, se interrogó y al final el enseñado de Terran Bowers sigue siendo un misterio.